Vamos a ver una participación suya en el canal Fox, por cierto, muy actual también, donde ese networking que tiene Diego Arria y esa entrada dentro de los circuitos políticos, económicos y de medios de los Estados Unidos se hace evidente. Vamos a verla a continuación, por favor. Allí está interactuando precisamente, lo presentan precisamente por sus credenciales internacionales, diplomáticas, y está interactuando con una persona que fue consejera, la doctora Ferling, que fue consejera de Donald Trump, empezando su gobierno. Y donde precisamente Trish reporta que Diego Arria fue perseguido en Venezuela por sus ideas políticas por el gobierno chavista, y de alguna manera también relata Trish lo que ha pasado con Venezuela de ser una próspera economía petrolera a convertirse en un desastre. Y además rodeado de muchísima violencia. Quisiera sus impresiones sobre ese programa de tantos en los que ha participado en la televisión mundial. Por favor, doctora Ferling. Bueno, ella es una persona que tiene un gran atractivo en los medios, además es una mujer muy bella, habla por cierto muy bien español, y muy interesada en el tema venezolano. Y Fox, como tú sabes, él sigue siendo la cadena más cercana al presidente de los Estados Unidos. Bueno, a mí me ha tocado estar en CNN, en BBC, en France 24, en fin. He tenido la suerte, Rafael, de poder presentar. Pero el doctor Arria, ¿es suerte o es que lo convoca porque tiene el conocimiento y la experiencia? Vamos a ser sinceros, ¿no? Yo lo digo. Yo no voy a entrar en discusión. Porque yo no veo que hayan otras personas, otros venezolanos que también pueden ser muy ilustres y muy capaces que sean convocados. Entonces, por eso es que desde este foro, yo insisto en que la opinión del doctor Arria, su experticia, sea tomada en cuenta para lograr el éxito de Venezuela, que eso es lo que perseguimos todos. Correcto. Correcto. Entonces, ¿cuáles podrían ser sus contribuciones en este momento que estamos entiendo, en un momento de consultas? ¿Cuáles podrían ser las contribuciones y qué cosas pediría o corregiría a las personas que están dirigiendo en este momento el gobierno interino? Yo no quiero corregir nada. Yo siempre digo, y parto por un principio, Rafael, que para mí es central. Todo lo que soy se lo debo a ser venezolano. Y eso es una deuda que no puedo pagar sino contribuyendo. ¿Cómo? Para mí, yo soy absolutamente independiente económicamente, políticamente. No soy subalterno de nadie que no sea realmente de mi familia. No soy subalterno político de nadie, ni comercial, ni económico de nadie. Eso me hace, Rafael, una figura muy incómoda, sobre todo para los que manejan los partidos políticos en Venezuela. Por eso es que yo nunca pude ser parte de un partido político, porque no podía entender que una persona que desarrollara ciertas habilidades, talentos, educación, tuviese que limitarse a seguir instrucciones, aunque esos tropezaran, estuvieran en contravención con tus principios. Y efectivamente, yo hablo absolutamente independiente, no solo para los venezolanos, sino para el mundo. Porque gracias a esa oportunidad que tengo de tener acceso a organizaciones en el mundo y a medios de comunicación, tengo la ocasión de permanentemente exhibir lo que son, exhibir la tragedia venezolana, y al mismo tiempo hablar de cuáles son nuestras oportunidades. Bueno, yo, centrándome en lo de Venezuela, yo dije, yo hice, Rafael, el primer video al día siguiente que Juan Guaidó asumió la presidencia imperina, y le dije, Venezuela tiene un nuevo presidente imperino. Yo le digo a él que debe ser independiente de los partidos políticos e independiente de su jefe político, López. Es la única manera que usted no quede amarrado y que pueda asumir el papel que la historia le ha dado. Bueno, desgraciadamente no ha sido el caso, yo mantengo, de que ha sido secuestrado, y nunca podremos saber si Juan Guaidó, liberado, independiente, hubiese podido ser otra persona distinta a la que presenciamos hoy. Bueno, queremos agradecer sus reflexiones, y por supuesto, desde este programa insistimos, necesitamos que usted participe, claro, como usted está diciendo, de la manera adecuada, con respeto, y en consideración de las ideas y la trayectoria que usted tiene. Te voy a decir una sola cosa sobre eso, fíjate, yo lo repito siempre, digo, el día que los venezolanos realmente entendamos lo que queremos al país, lo que significa unirse, sumarse, no para un proyecto político, sino para rescatar al país y refundar a Venezuela, nos vamos a maravillar, Rafael, de las cosas extraordinarias que juntos, todos en el país podemos hacer. Ojalá así sea, ojalá así sea, bueno, muchísimas gracias, embajador Arria, por participar en Gerencia para todos, este foro está abierto para usted y para todo su equipo, así como para cualquier otra persona que quiera, inclusive, debatir estas ideas, ¿no? Nosotros vamos a organizar, un placer, nosotros vamos a organizar una serie de foros y debates sobre estos temas, con muchísimo respeto y, por supuesto, con la mejor información y los especialistas correspondientes. Muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias a 305 TV, a todo su personal, a su director, Carlos Márquez, a su director técnico, Elvis Vinci, por esta excelente plataforma que nos permite alcanzarlos a todos. Por eso siempre decimos, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. AXGN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja. Somos triple W, triple W, tres cero cinco media punto TV.